El popular Copelia Jardín de las Enramadas continúa ofreciendo servicios a la población santiaguera con una iniciativa que ya se ha convertido en rutina para los trabajadores de este centro. Tuvimos la alternativa entre la administración y el consejo de dirección de poner un servicio a domicilio así la gente podía mantenerse en casa y no tienen que salir hacia la calle ni hacer aglomeraciones y también complacer el público infantil que son los niños que están en este momento en casa. Son también los jóvenes militantes quienes protagonizan esta acción humanitaria con el compromiso de seguir apoyando en cualquier tarea donde sean imprescindibles. Salgo a prestar servicio al domicilio a una distancia, llego hasta Martín. Ya todas las personas que lo necesiten, para que no salgan de la casa, las personas mayores, las madres con niños, todos agradecen, siempre nos dicen que nos están esperando temprano en la mañana. Personas mayores que no pueden salir de su casa y damos el paso al frente y hacemos un esfuerzo y vamos más allá del límite. Vamos a tallar, recogerle las vasijas. Personas también que están en el camino que desean que se lo lleve y se lo llevamos brindándole con amor el servicio. Vecinos son dichosos por esta iniciativa, tanto para las personas mayores al necesitar una atención mucho más dedicada como para empresas cercanas. Cotidianamente compramos helado, una vez más que otra. En estos momentos, a raíz de la situación epidemiológica que hay, han tomado la iniciativa de los compañeros de tocar a las puertas y el que desee, principalmente cuando hayan personas mayores como yo, de traernos el helado a las puertas y así se abastece a los niños que lo tenemos aquí en casa para evitar la epidemia, que no se venga a contaminar a nadie. Y entonces se lo agradecemos. Muy satisfecho con el trabajo y en estos momentos que son de encierro para la familia, nosotros en el trabajo, ellos nos sirven acá y a la comunidad y nos sentimos satisfechos con el servicio. Quienes hoy desean apremiar la estancia en casa con buen helado, apuestan por el servicio a domicilio que facilita Jardín de las Enramadas, una forma más de enfrentar a la COVID-19, cumpliendo las medidas y orientaciones de quienes se preocupan por el bienestar de nuestras familias. En Santiago de Cuba, Nora Leidis Peserril Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.